Grupo BM Radio Muy buenas tardes, la una de la tarde con dos minutos, una con dos Es la hora de presentar para usted la información del noticiero Oriente Social De entre las informaciones que tendremos esta tarde, destaca la siguiente Da nueva suspensión para no mandar la Guardia Nacional a la Sedena Juez advirtió que de una revisión inicial es claro que la reforma viola el artículo 21 De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Piden iniciar consultas bajo el T-MEC por maíz transgénico Senadores norteamericanos mandaron una carta a la representante comercial Katyn Intay Por la prohibición del uso de grano genéticamente modificado en México Ordenaría la Corte a Andrés Manuel López Obrador nombrar a comisionados de COFESE Se deben ocupar los 13 puestos vacantes en la Comisión Federal de Competencia Económica Revela el presidente de México Plan B en caso de rechazo a la reforma electoral El mandatario señaló que enviaría una iniciativa de ley no constitucional En la que no se necesitaría la aprobación de las dos terceras partes de los congresos Que representan justamente el 67% de la población nacional en lo que toca a personas que pueden votar Piden vigilar la importación de carne ante enfermedades La existencia de fiebre aftosa en Sudamérica puso en alerta a productores en México Estas y otras informaciones, informaciones de carácter local tendremos esta tarde En este noticiero Oriente Social de las noticias de carácter local La directora del Icatech Mayra Camarena informa acerca de las actividades realizadas La directora del Icatech Municipal de Nuevo Casarandes, licenciada Ruth Frías Da a conocer los premios por desfile del día domingo 20 de noviembre Invita a la directora del Icatech a cursos por eventualidad Por salud de los niños, sigue la utilización de cubrebocas en las escuelas, dice la titular DSH Invita al municipio de Nuevo Casarandes y gobierno del estado a aprovechar material para construcción A meses sin intereses Invita al Seguro Social a realizarse estudios para detectar diabetes en el marco del Día Internacional contra esta enfermedad Se quejan ciudadanos de que en la oficina del SAT no le sacan constancia de situación fiscal Solamente a quienes se llevan cita De esto y más, le informaremos en Oriente Social esta tarde Es tiempo de informar La ranchera de Paquimé presenta Oriente Social El noticiero de mediodía Oriente Social Lo que sucede hoy en Nuevo Casas Grandes y la región Oriente Social Un enfoque objetivo de la información Oriente Social Líder en las noticias Quédese en este espacio informativo Y entérese hoy de todo lo que sucede a nuestro alrededor En este instante comenzamos con las noticias más relevantes Bienvenidos Muy buenas tardes Una con seis minutos Una con seis Ya estamos en Oriente Social De este día 15 de noviembre del 2022 Saludamos esta tarde con todo gusto A nuestra compañera Silvia Orozco Buenas tardes Profesor, ¿qué tal? Muy buenas tardes Muy buenas tardes A quienes nos están acompañando A través de la ranchera de Paquimé En esta tarde de martes ya Martes 15 de noviembre del año 2022 Acompáñenos Quédese con nosotros De aquí hasta las tres Tenemos mucha información que darle a conocer Empezamos con la información del estado del tiempo Claro que sí Tenemos la información del estado del tiempo Para Nuevo Casas Grandes Y el vecino municipio de Casas Grandes En estos momentos tenemos una temperatura Según el termómetro De 16 grados centígrados Una humedad en el ambiente Del 28% Y la velocidad del viento se registra En 8 kilómetros por hora Bueno, estamos a punto De alcanzar la temperatura máxima Pronosticada para el día de hoy Que es de 17 grados La mínima descendió Hasta los 2 grados centígrados Durante la madrugada de este día Prepárese porque mañana Tendremos 1 bajo cero Como temperatura mínima Y bueno, pues será la temperatura Más baja durante la semana 1 bajo cero Esto debido a la entrada Del frente frío número 9 Es la información del clima Usted está bien enterado De cuáles son Y cuáles serán las condiciones Climatológicas en las próximas horas Vamos a las noticias De carácter nacional Primeramente Da nueva suspensión Para no mandar La Guardia Nacional A la Secretaría De la Defensa Nacional Juez advirtió Que de una revisión inicial Es claro que la reforma Viola El artículo 21 De la Constitución Mexicana Un juez federal De la Ciudad de México Concedió hoy La segunda suspensión Que prohíbe Trasladar la Guardia Nacional A la Secretaría De la Defensa Nacional Roberto Fraga Jiménez Juez décimo De distrito En materia administrativa Concedió la suspensión Provisional En un amparo Promovido por la Asociación Civil Causa en Común Para impugnar La reforma legal Del 9 de septiembre Que pretende Transferir La Guardia Nacional A la Sedena Desde la Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana Esta suspensión Se suma A la otorgada El 24 de octubre Por Carla Macías Juez a novena De distrito En Guanajuato Que el gobierno Ya impugnó Ante un tribunal Colegiado De circuito Pero mientras tanto Está vigente El juez Fraga Advirtió Que de una revisión Inicial Es claro Que la reforma Viola el artículo 21 de la constitución Que ordena Que la Guardia Nacional Será una corporación Civil Adscrita A la Secretaría De Seguridad De Seguridad Pública Otras de las noticias Piden iniciar consultas Bajo el Que antes era el Tratado de Libre Comercio Ahora denominado El TIMEC Por maíz transgénico Senadores estadounidenses Mandaron una carta A la representante Comercial Catherine Tai Por la prohibición Del uso de grano Genéticamente modificado En México La nota establece Que senadores Estadounidenses Mandaron una carta A la representante Comercial de su país Catherine Tai Para pedir el inicio De consultas Bajo el tratado Entre México Estados Unidos Y Canadá El TIMEC Por la prohibición Gradual Del uso de grano De maíz Genéticamente modificado En el país Al tiempo que Sugirieron Que en caso De que Al final del periodo De consultas México No revierta La prohibición Se solicite Un panel De solución De controversias Le pedimos Respetuosamente Que solicite Formalmente Consultas Sobre la solución De controversias Bajo el artículo 31.4 Del TIMEC Si al final Del periodo De consultas México No ha confirmado Que revertirá La prohibición Se deberá Entonces proceder A solicitar El establecimiento De un panel De solución De controversias Según se lee En la carta Fechada El 14 de diciembre De noviembre Perdón Fechada El 14 de noviembre La carta La firmaron Los senadores Johnny Y Charles Grizzly En México Se determinó Que se revocarán Y se abstendrán De otorgar Autorizaciones Para el uso De grano De maíz Genéticamente Modificado En la alimentación De las mexicanas Y los mexicanos Hasta sustituirlo Totalmente En una fecha Que no podrá ser Posterior Al 31 de enero De 2024 Parte de la producción De este maíz Tiene como destino México Por ejemplo Iowa Exporta 16 millones De toneladas De maíz A México Cada año Por lo que Alguna interrupción De este flujo Comercial Traería Afectaciones Económicas A los productores De ese estado Se destaca En la carta En general El 42% Del 92 El 92% Del maíz Producido En Estados Unidos Es genéticamente Modificado Pues está interesante El tema Porque Productores De maíz Los hay Allá en Estados Unidos Iowa Vende Muchas toneladas De maíz A México Pero acá también Hay muchos Productores De maíz Desde Nuevo Casa Grandes Janos Ascensión Hasta otros Municipios Muy productores De este grano Como es el municipio De Cuauhtémoc Y Si está la prohibición De comercializar De sembrar Y comercializar El maíz Transgénico Obviamente Hay muchos Afectados En esto El maíz Transgénico Dice No puede ser Para uso Humano Y se da Esta Instrucción Que afecta En este caso Los productores Norteamericanos Que son los que Están pidiendo Que se analice Bajo los términos Del tratado De libre comercio Y más aún Analizar este tema Bajo lo que establece El T-MEC Y en caso De que Se resuelva Que México Sigue firme En esta resolución De no permitir Aquí En nuestro país El maíz Transgénico Entonces se vaya A un comité De controversias Para seguir insistiendo En el tema Muy interesante Esta situación Porque insisto Involucra A productores De maíz Del estado De Chihuahua Y particularmente Esta parte Noroeste Del estado Una con Trece Minutos Muy buenas tardes La una con trece Es tiempo de corte comercial Vamos a anuncios Y regresamos Oriente Social Empiece hoy Con las noticias De actualidad Presidencia Municipal De Casas Grandes Pueblo Mágico Informa Que se estará Realizando El setenta por ciento De descuento En recargos Del impuesto predial Aprovecha Válido hasta El treinta de noviembre Podrás realizar Tu pago En la caja De tesorería En un horario De nueve de la mañana A tres de la tarde Administración Dos mil veintiuno Dos mil veinticuatro Juntos Somos más fuertes Concretos y materiales Gilsad Estamos revolucionando La forma de construir Aprovecha los superprecios Del buen fin Concretos y materiales Gilsad Estamos revolucionando La forma de construir Construyamos juntos Seis treinta y seis Seis noventa y cuatro Cincuenta y cinco Cero cero Tienes problemas Con tu vista Como cataratas Conjuntivitis infecciosa Heridas Úlceras oculares Y vista cansada Tenemos la solución Perfecta para ti Te presentamos Las gotas de miel De abeja melipona Un suplemento natural Que te ayudará Entre otras cosas A curar úlceras Y llagas en la piel De difícil cicatrización Problemas en las vías Respiratorias E incluso a prevenir La anemia Miel de abeja melipona De venta En el complejo BM Calle Jesús Ureta Quinientos dos Zona Centro Autopartes y Refacciones Salcido Aproveche precios Del buen fin Pero todo noviembre En toda la refaccionaria Autopartes y Refacciones Salcido Autopartes y Refacciones Salcido Los número uno Protégete del sol En Farmacia Bauco Contamos con variedad De marcas de bloqueadores Y cremas dermatológicas Además Recuerda Nuestro horario Es de 7 de la mañana A 11 de la noche Los 365 días del año Contamos también Con papelería y copias Farmacia Bauco Más que una farmacia Estamos en el interior Del edificio Bauco Servicio a domicilio Al 636 694 3545 694-3545 Lantas y Servicios Salcido Contamos con taller de servicio Aprovecha los super descuentos Del buen fin Todo el mes de noviembre A meses Sin intereses Lantas y Servicios Salcido Estamos en Avenida Benito Juárez Contra esquina del IMSS Llámanos al 694-5500 Mueblerías Medina Hermanos ¡Ey! ¿Ya conoces nuestra tienda especializada En sistemas de descanso? Te invitamos a que pases Y conozcas Los más de 80 modelos De colchones Que tenemos Tu colchón ideal Está en la colchonera De Medina Hermanos En Benito Juárez Número 509 En el centro Frente al conjunto habitacional De los militares Permíteros asesorarte La colchonera Mueblerías Medina Hermanos En Opticas Rosin Paga el 50% De tus lentes ahora Y el otro 50% No lo pagas nunca Porque este buen fin En Opticas Rosin Todos los lentes Están a mitad de precio Aprovecha el descuento Más bajo del año Todos los lentes Con 50% De descuento Contamos con Optometrista titulada Examen gratis Sistema de apartado Y meses Sin intereses Opticas Rosin Los espera en la avenida Cinco de mayo Casi frente a Electra Oferta válida Del catorce Al veintidós De noviembre En Joyería Fili Contamos con un 50% De descuento En toda nuestra joyería Además nos adelantamos Al buen fin Y durante todo el mes De noviembre Tendremos un 25% De descuento adicional Aprovecha lo mejor En joyería En oro y plata Y los super descuentos Y haz tus compras De navidad adelantadas Contamos con anillos Aretes Cadenas Dijes Esclavas Rosarios Relicarios Y mucho más Te esperamos En avenida Francisco Y Madero Número 105 A un costado Del bodegón de muebles De 10 a 6 de la tarde Joyería Fili Llegaron las fiestas Revolucionarias En telas y más Ya estamos preparados Con todo lo que necesitas Para esas fechas Tenemos faldas Blusas Trenzas Moños Bigotes Trajes de todos Los personajes Revolucionarios Sin faltar Todo tipo de mandiles Y jumpers escolares Además de un extenso Surtido en mercancía Y telas Visítenos en Benito Juárez Y 2 de abril Telas y más Buen fin acelerado 694-444 Sucursal TEC 636-694-9444 Y sucursal Dublán 636-692-7772 Con servicio en tu auto Y con servicio a domicilio Bajando la aplicación De Hermes Full Pollo feliz Sireneta ¡Qué rico pollo! Llantas y servicios Alcido Contamos con taller de servicio Aproveche todas las llantas nuevas O usadas Con precios de buen fin Y a meses Sin intereses Llantas y servicios Alcido Estamos en Avenida Benito Juárez Contra esquina del IMSS Llámenos al 694-5500 Oriente Social Diferentes perspectivas De la noticia Muy buenas tardes Una con 18 minutos La una con 18 Tenemos más informaciones En Oriente Social Ayer le dábamos a conocer Una información muy lamentable De un sujeto Que había sido Sentenciado Por haber abusado sexualmente De un menor De 3 años Y en la información Pues decía Que se le habían dado 6 años Que se le había sentenciado A 6 años Y me llamó mucho la atención Que eran muy poquitos años Bueno pues Pues el día de hoy Se informa Que la familia Está inconforme Por 6 años De prisión Para violador De niño Llama padre De menor Agredido A otras familias Para que se pronuncien Por las injusticias Del sistema De procuración De justicia El día de ayer La Fiscalía General Del Estado Informó sobre la sentencia De 6 años Nada más De prisión Que un jueves Que un juez Perdón Del poder judicial Resolvió Contra el violador De un menor Que en el momento De los hechos Tenía 3 añitos Y 10 meses Al respecto El padre De la víctima Se comunicó A algunos medios De comunicación Para manifestar Su inconformidad Su indignación Y su dolor Por la frugal Sentencia Que se le dio Al hombre Que dañó De manera permanente A su familia Sobre todo Pues al niño Víctima De esta violación El comunicado Se emitió Sobre la sentencia De un caso De violación Agravada En contra De Sergio Osiris A.A. Es violación Agravada Fíjese Y fueron 6 años Nada más Sin embargo Solo se le sentenció Al culpable A 6 años De prisión Y al pago De una multa De aproximadamente 130 mil pesos Sin embargo Dijo el padre De la víctima Que por cada Dos días De buen comportamiento Al culpable Le restan Un día de prisión Y si utiliza Los recursos A su favor Podría salir Mucho antes Aun cuando es Un violador Un pervertido Y los niños A su alrededor Corren peligro Además dijo Que hoy El culpable No quiere pagar La reparación Del daño Dijo el papá De este pequeñito No se trata Del dinero Pues que precio Le puedo poner A la salud Y la seguridad De mi hijo A su bienestar Se trata De que la pericial Dijo que necesitaba Al menos 96 terapias Aproximadamente Y que está tomando Nuevamente Estas terapias De eso se trata La reparación Del daño Que él se haga Que él se haga cargo Económicamente De la terapia Del niño Es parte De su sentencia Comentó El padre De familia Y que no Ha querido Pagar Es un dolor Bien grande Para un papá O para una mamá Saber que su hijo Ha sido violentado Sexualmente Es un proceso Muy largo Es un proceso Muy difícil Que necesita De mucha terapia No solamente Para el pequeñito Sino para la familia También Narró El padre De la víctima Y explicó Que su hijo Fue revictimizado Constantemente Por la fiscalía Y por el tribunal Superior de justicia Toda vez Que el niño Fue obligado A declarar Este pequeñito En el juicio Oral Además De las periciales Que médicos Legistas Y psicólogos Le aplicaron Para comprobar Que fue víctima Del delito Además El primer juicio En contra de Sergio Siris A Se desechó Proceso En el que ya había Sido encontrado Culpable por el juez Y había sido Sentenciado A siete años Sin embargo La defensa Del culpable Apeló A que no se había Presentado Una cédula Profesional Y por eso Se desechó Y se volvió A desarrollar Todo el proceso Judicial En perjuicio De la víctima Y su familia Pues el padre Dijo que incluso Ha sido amenazado Y agredido Por la familia Del violador Pues los papás De alguna forma Dijo Sufrimos casi tanto Como sufren los niños Que son violados El papá Comentó Que las niñas Niños y adolescentes Que son agredidos Sexualmente Y cuyas familias Sufren la indolencia De las autoridades No están solos Por lo que llamó A la sociedad A sensibilizarse Con el tema Así como a todas Las autoridades Gubernamentales De los tres niveles De gobierno Para que tomen Para que tomen Las medidas Pertinentes Y den realmente Justicia A las víctimas De abuso sexual Fue seis años Un violador El delito Es violación Agravada Y únicamente Fue sentenciado A seis años De prisión Vamos a ver Noticias Cuando son las Trece horas Uno de la tarde Con veintitrés Minutos El regreso De Lula da Silva A la presidencia De Brasil Traería Muy probablemente Más comercio Entre Brasil Y México La cercanía Entre los doce Presidentes Lula da Silva Y Andrés Manuel López Obrador Puede ser un Partiaguas Que favorezca Las dos economías La brasileña Y la economía Mexicana Ante el regreso De Lula da Silva A la presidencia De Brasil Y la similitud En sus políticas Con el presidente Andrés Manuel López Obrador Es posible Que las principales Industrias Que componen El comercio Internacional Entre ambas naciones Traigan un impulso Para José Hoyos Robres Socio de la práctica De comercio Internacional En Baker And Mackenzie La cercanía Entre ambos Mandatarios Puede ser Un parteaguas Que acerque A ambas economías A crear Cadenas de suministro Más sólidas Y acuerdos Comerciales Más modernos En la presidencia De Bolsonaro Al tener ideales Políticos distintos A los del presidente De México La relación Se desgastó Un poco más Sin embargo Se esperaría Que los principales Sectores Que importan Y exportan En ambos países Tuvieran algún avance Aprovechando la similitud De política comercial De ambos presidentes Obrador Y Lula Coincidió Mario Echagaray Socio encargado De la práctica De comercio exterior En un despacho Especialista En el tema Los dos países Se cuentan Con dos acuerdos De complementación Económica El acuerdo Número 53 Y el 55 Pero dado El reducido Universo Arancelario Cubierto por el primero Y las limitaciones Del segundo En diversas ocasiones Se ha externado La necesidad De negociar Una mayor apertura Comercial E integración bilateral Según se explicó Bueno La Pues Política Que implementa Andrés Manuel López Obrador Se espera Que sea Muy Parecida A la política Que implementa En su gobierno Lula da Silva Una vez Que rinda Protesta Como presidente De Brasil Y esto favorezca El intercambio comercial Entre Brasil Y México Una con 25 minutos Buenas tardes La una con 25 Tenemos más noticias Está la gobernadora Del estado En el municipio De Parral Llega Maru Campos A Parral A presentar Edificio Sentinela La gobernadora Sostendrá una gira Con al menos Tres eventos Programados A partir De las 10 De la mañana Para concluir Pues en unos momentos Más A las 2 de la tarde Se tiene previsto Que concluyan Las actividades En aquel municipio La gobernadora Del estado Maru Campos Arribó a Parral Pasadas las 10 30 horas Para sostener Una gira de trabajo Con al menos Tres eventos Programados En la agenda Oficial Entre los que Destaca la presentación Del edificio Sentinela Parral Entrega de equipamiento Táctico Y también la graduación De la policía Minera Además de inauguración De obras De la UTP Y recorrido Por el periférico Luis Donaldo Colosio El primer evento Se tenía programado Para las 10 De la mañana En las antiguas Instalaciones De la facultad De economía De la universidad Autónoma De Chihuahua Lugar que alberga El edificio O que albergará El edificio Sentinela Por lo que será La propia mandataria Estatal Quien dé el banderazo A la remodelación Del inmueble Que se otorgó En comodato Por la máxima Casa de estudios Al gobierno Del estado Para dicho evento Se tenía contemplada La visita De César Peña Valles Presidente municipal De Hidalgo Del Parral Gilberto Loya Chávez Secretario de seguridad Pública Del estado De Chihuahua Luis Cerrato Castel Secretario De coordinación De gabinete Edgar Piñón Diputado Del distrito 21 María de los Ángeles Gutiérrez Diputada federal Por el distrito 9 Y también Pablo Méndez Alvidres Presidente Del clúster Minero Chihuahua AC Posteriormente A las 12 del día Se dirigieron A la universidad Tecnológica De Parral Para llevar a cabo La inauguración De obras De infraestructura Punto Donde la jefa Del ejecutivo Se hizo acompañar De Javier González Móquen Secretario De educación Y deporte Del estado Betty Chávez Mata Rectora De la UTP Raúl García Ruiz Director general De HFE Además Del alcalde Y los diputados Que los estuvieron Acompañando En el primer evento Pues mucha Actividad Dentro de la agenda De la gobernadora Maru Campos El día de hoy En su visita Al municipio De Parral Y dentro De muy poco Pues entrará En funciones La torre Sentinela En aquel Municipio Germán Noticias De carácter Internacional Piden que se vigile La importación De carne Que llega a México Procedente Principalmente De Sudamérica La existencia De fiebre Aftosa En Sudamérica Pone en alerta A productores De México La existencia De fiebre Aftosa En Sudamérica Puso en alerta A productores De carne En nuestro país Debido a la apertura Que hay Para las importaciones De este alimento De mercados Como Brasil O Argentina Donde ya se presentó La enfermedad De la fiebre Aftosa Piden Que crezca La vigilancia Sanitaria En el país Héctor Garza Garza Presidente De la Asociación Mexicana De productores De carne Comentó Que no debió Abrirse El mercado A las importaciones Cuando hay Autosuficiencia En la carne De res Destacó Se dio apertura Al mercado Argentino A pesar De que En 2021 Se produjeron Dos millones Y en mil Toneladas Cuando el consumo Local Es de Un millón Novecientas Mil Toneladas Hemos Estado Dialogando Con la Autoridad Sanitaria De México Presentando Nuestros Argumentos Técnicos Precisamente Para evitar El riesgo Sanitario Que la Importación De cárnicos De Argentina Implicaría Sobre El Ato Nacional Juan Carlos Anaya Presidente Del grupo Consultor De mercados Agropecuarios Explicó Que en Países Como Brasil Se tiene Registro De brotes De fiebre Aftosa Por lo Que se Busca Que las Compras De carne De puerco Que hace México Se Abran Solo A Una Región Además Dijo Se puede Autorizar La Apertura De Empresas Que puedan Revisar El Tema Sanitario Anaya Recordó Que temen Con la Licencia Única Universal Que se Otorgó A Algunas Empresas Que Participan En El Plan De Gobierno Para Controlar La Inflación Que se Incumpla Con Revisiones Sanitarias Y Que Lleguen Esta Enfermedad A Nuestro País Y Se Propague En Territorio Mexicano La Una Con Treinta Minutos Buenas Tardes Exactamente La Una Y Media Vamos A Mensajes Y Enseguida Regresamos Mucha Atención Con La Menopausia El Rostro Y Cuello Se Envejecen Aparecen Manchas Arrojas En El Pecho Espalda Y Brazos Seguidas Por Refuertes Sudores Y Escalofríos La Menopausia Es Un Proceso Esta Enfermedad No Tiene Cura Feme Es Un Producto Natural Que Ayuda A Controlar Los Síntomas De La Menopausia Feme De Venta En Complejo BM A Medida Que Los Hombres Envejecen La Próstata Tiende A A Aumentar De Tamaño Esto Puede Provocar Que La Uretra Se Angoste Y Disminuye El Tipo El Flujo El Flujo De Orina El Células De La Próstata Comienzan A Crecer Fuera De Control Para Disminuir Los Problemas Al Orinar Y El Tamaño De La Próstata Toma Prost Suplemento Natural Prost De Venta En Complejo BM Mucha Atención Farmacias Similares Ahora Más Cerca De Ti Te Invitamos A La Reapertura De Nuestra Sucursal En Avenida Tecnológico Número 901 Donde Tendremos Música Rifas Y Dulces Este Martes De La 1 A 6 De La Tarde Te Esperamos En Farmacias Similares En La Reapertura De La Sucursal De Avenida Tecnológico Número 901 Los Riñones Producen Orina Que Es La Forma En Que El Cuerpo Elimina Los Desechos Líquidos Del Organismo Y Los Desperdicios De La Sangre Cuando Estos Fallan Urixan Ayuda A Sus Riñones A Funcionar De La Forma Correcta Urixan De Venta En Complejo BM Oriente Social Empiece Hoy Con Las Noticias De Actualidad En Ferretería Alguero Contamos Con Todo El Material Para Construcción Eléctrico Y De Plomería Al Mejor Precio De La Región Brinta De Cemento Castillos Chiroc Y Todo Para Sus Construcciones O Remodelaciones Visítanos En Benito Juárez Y Guerrero Atrás De Casas Geoc Servicio Domicilio Al 636 125 36 22 Si usted No Oye O No Entiende Bien Ya No Sufra Más Los Mejores Aparatos Auditivos En Nuevo Casas Grandes Solo En Náudica Llame Al 636 694 7656 O Visítenos En Francisco Y Madero Número 1305 Junto Al Centro Médico Madero 494 7656 Porque En Audica Volver A Oír Es Volver A Vivir Para Este Buen Fin En Opticas Credilens Una Super Oferta Compras Tus Lentes Completos Con Un 15% De Descuento Y Te Llevas Otro Lentes Visión Sencilla Totalmente Gratis Si Escuchaste Bien Gratis El Segundo Par De Lentes Visión Sencilla Recuerda Somos Opticas Credilens Te Oferta Valida Del 16 Al 22 De Noviembre Opticas Credilens Los Espera En Avenida Benito Juárez A Un Costado De Banorte Congreso Del Estado De Chihuahua El Congreso Los Gobiernos Federal Estatal Así Como Diversos Municipios De Chihuahua Trabajamos Para Prevenir Y Castigar Con Todo El Peso De La Ley La Violencia Contra Las Mujeres Especialmente En Aquellos Lugares Donde Se Mantiene La Alerta De Género Y Ocurren Feminicidios Desde Ahora Las Y Los Diputados Proyectamos El Presupuesto 2023 A Los Programas De Acción Que Se Realizarán En Todo Chihuahua Para Atenderlas Y Protegerlas De Manera Integral Por Las Instituciones Del Estado Seamos Una Sociedad Unida Que Cuida Sus Mujeres 67 Legislatura Al Servicio De Chihuahua Veterinaria Los Corrales Servicio Médico Veterinario Estética Canina Guardería Accesorios Y Más Y Para Que En Este Invierno No Sufran Frío Sus Mascotas Ya Contamos Con Una Extensa Variedad En Ropa Y Camas Para Consentirlos Visítanos En Callejón Victoria 1207 Centro Urgencias Al 636 115 56 64 Veterinaria Los Corrales Le Han Dicho A Usted O Un Ser No Se Automedique Venga La Segura Examen Deliris A Solo 70 Pesos Citas Al 636 100 58 99 O Visite A Los Profesionales En Obergón 903 Atrás Del Gas Natural Más De 30 Años Nos Respaldan Somos Centro Naturista Yochida ¿Estás Buscando Casa? Ven Con Los Expertos A Casas Geoc Y Checa Tu Crédito Infonavit Aún Tenemos Casas En Fraccionamiento Fiesta Diamante Y Puesta Del Sol Visítanos En Avenida Benito Juárez Número 1512 Teléfono 636 69 4 34 12 Casas Geoc En Lakshmi Medicina Estética Y Longevidad Tenemos Para Tí En Este Mes De Noviembre La Aparatología Como Ondas De Choc AFM Al 50% De Descuento Depilación Definitiva 40% De Descuento Piling Facial 50% Y Las Limpiezas Faciales Al Dos Por Uno Agenda Tu Cita Al 636 127 30 42 Lakshmi Medicina Estética Y Longevidad Búscanos Al Interior Del Edificio Bauco Busca Su Buffet Para Desayunar Delicioso Y Con Una Gran Variedad De Guisos Fruta Café Incluido Y Más Ya Abrió Sus Puertas Restaurante Sal Y Pimienta Desayuno Buffet Y Brunch Te Esperamos En Fin Activado En Credihogar Prepárate Para Aprovechar El Fin De Semana Más Esperado Del Año Con Atractivos Descuentos Desde El 30% De Descuento En Toda La Tienda Con Increíbles Opciones De Pago Promociones Válidas A Partir De Dieciocho Al Veintiuno De Noviembre De Dos Mil Veintidós Clínica De Especialidades Dental Cázares Los Doctores Jorge Estefanía Cázares Especialistas En Ortodoncia Se Ponen A Sus Órdenes Y Les Ofrecemos Tratamientos De Ortodoncia Invisible Y Ortodoncia Convencional Tenemos Cinco Especialistas Al Cuidado De Tu Salud Dental Implantes Dentales Endodoncias Cirugías Maxi Faciales Y Odonto Pediatría Veintinueve Años De Experiencia Nos Respaldan Recuerda Tu Sonrisa Es El Marco De Tu Belleza Se Apartarlos Con Diez Mil Pesos Financiados Hasta Dieciséis Meses Tienen Papeles En Orden Y A Pronto Contarán Con Agua Y Luz Están Ubicados En Donde Era El Carril Los Broncos A La Salida Chihuahua Informes Al 636 100 74 28 ¿Antojo? Mmm Ven A Foodzone Contamos Con Pizzas Boneless Hamburguesas Y Más Todo Elaborado Con Ingredientes Frescos Visítanos En Para tu Casa Llama Al 636 104 17 30 Recuerda 636 104 17 30 Foodzone Pizzas 100% Caseras Oriente Social El Enfoque Objetivo De La Información Una De la Tarde 37 Minutos Ya La Una Con 37 Conseguir Una Piel Perfecta Es El Reto De Toda Amante De La Belleza Si Estás Empleando Tiempo Esfuerzo Y Dinero Sin Ver La Diferencia Puede Que El Problema Este En La Rutina Que Sigues Los Buenos Hábitos Son Clave Para Mantener Una Piel Joven Lisa Y Luminosa Por Más Tiempo ABC Milagrosa Elimina Manchas Paño Pecas Espinillas Cicatrices Cacarizos Líneas De Expresión Imperfecciones De La Piel Y Acné ABC Milagrosa De Venta En Complejo BM Continuamos Pues Esta Información Me Pareció Muy Interesante Y Quiero Compartirla Con Ustedes Por Lo Menos 2.3 Millones De Personas Trabajan En Labores Domésticas En La República Mexicana Pero El Servicio No Les Otorga Algún Seguro Social Expusieron Las Autoridades Federales Luisa María Alcalde Secretaria Secretaria De Que Dichos 2.3 El 88% Son Mujeres Antes El Presidente Sugirió La Posibilidad De Que Dichas Personas Puedan Adherirse Al Instituto Mexicano Del Seguro Social Explicó Luisa Alcalde Que Principalmente El Pago A Trabajadores Domésticos Depende De La Voluntad Del Empleador Por Lo Que No Tienen Algún Sueldo Fijo Es Así Que Destacó Que En Los Últimos Tres Años Iniciaron Una Prueba Piloto Para Que Cada Patrón Registrara A La Persona Que Empleaban En El Hogar E Impulsar Tanto Un Sueldo Fijo Como Seguros Y Pensiones Relacionados Pues Está Muy Interesante Esta Información La Plataforma Para La Inscripción A La Prueba Piloto Se Crea En Un Tiempo Récord De Tres Meses La Prueba Piloto Fue Vías O Por El Mes Completo Se Cuenta Con Diversas Formas Para Realizar El Pago Que Puede Ser En Línea Para Que Los Patrones Puedan Pagar Y Que Puedan Tener También Su Seguro Porque No Es Común Que Una Trabajadora Que Un Trabajador Doméstico Que Aquí No Se Usa Mucho Los Trabajadores Domésticos Más Las Trabajadoras Pero Si Hay También Trabajadores Domésticos Y No Se Usa Mucho Que Tengan Su Seguro Social Entonces Sería Una Buena Idea Pues De Que Los Empleadores Les Tuvieran Su Seguro Porque Pues Se Lo Merecen También Y Que Tuvieran Un Sueldo Fijo Y Un Buen Sueldo Una Con 39 Minutos Una 39 En Más Informaciones El Instituto Mexicano Del Seguro Social Está Invitando A Realizarse Estudios Para Detectar Diabetes En El Marco Del Día Internacional Contra Esta Enfermedad Vamos A Escuchar Lo Que Dice La Doctora Laura Guadalupe Loesa Del Seguro Social Soy La Doctora Laura Guadalupe Loesa Montero Coordinadora De Prevención Y Atención De La Salve En El Marco Del Día Mundial De La Diabetes A Conmemorarse Este 14 De Noviembre El Destaca Y Exhorta A La Población A Realizarse Una Detección Temprana Así Como Una Alimentación Sana Y La Activación Física Diaria Les Comparto Que Los Síntomas Más Comunes De La Diabetes Son Orinar Más De Lo Habitual Presentarse Hambre Excesiva Pérdida De Peso Además De Cansancio Fatiga El Estudio De Diabetes Idealmente Se Puede Hacer Con Una Glucosa En Ayuno Y Debe Realizarse A Las Siguientes Personas Que Se Consideran En Riesgo De Padecerlo Cualquiera Que Tenga Sobrepeso U Obesidad Y Que Tenga Por Lo Menos Uno De Los Siguientes Factores Familiares De Primer Grado Con Diabetes Mujeres Con Antecedentes De Diabetes Gestacional Antecedentes De Enfermedad Cardiovascular Padecimientos Del Corazón Que Tengan La Presión Alta Que Tengan Alteración En El Perfil De Grasas Mujeres Con Síndrome De Ovario Poliquístico Personas Que No Realicen Ningún Tipo De Ejercicio Reitero La Importancia De Consultar En Una Primera Instancia Cuando Se Detecten Cualquiera De Los Síntomas Mencionados Al Médico Familiar Para Mayor Información Y Una Revisión Oportuna Para Noticieros BM Radio David Andreu Fue lo que declaró para este medio de comunicación la doctora Loeza del Seguro Social La una con 42 minutos, buenas tardes una 42 Antes de ir al corte de mensajes comerciales la diputada Elizabeth Pérez Valdés quien es la secretaria de la Comisión de la Reforma Política Electoral y es del PRD afirmó que su bancada emprenderá acciones jurisdiccionales y judiciales en caso de que la mayoría oficialista, morena, verde ecologista y el Partido del Trabajo Apruebe reformas a leyes secundarias en materia electoral que trastoquen la democracia Si lo hacen, si reforman leyes secundarias, nos van a obligar a irnos a un proceso jurisdiccional, dijo la diputada, y nos van a obligar nuevamente a salir a tomar las calles para decirles que se han equivocado y que así no Con la democracia no, porque la democracia no es de quien está en el poder, la democracia es de la ciudadana, de las ciudadanas y los ciudadanos Y nos ha costado mucho, dijo en declaraciones a representantes de medios de comunicación Nosotros desde un principio dijimos que no estamos dispuestos, dispuestas a modificar esta democracia establecida en el artículo 41 constitucional Que a las y los PRDistas nos ha costado vidas de compañeros y compañeras Subrayó que en esta legislatura no hay condiciones para aprobar una reforma constitucional en materia electoral Pero la mayoría oficialista tiene todo para que en el momento que quiera convoque para que votemos leyes secundarias Aún brincándose todos los procesos legislativos y parlamentarios pertinentes Si esto sucede, dice la diputada, pues vamos a tener que emprender acciones jurisdiccionales y judiciales En caso de que la mayoría oficialista pues apruebe esta reforma a las leyes secundarias en materia electoral Una 43 y 30 segundos, vamos a corte de comerciales, enseguida regresamos con más información En Pantera Negra, Wakanda por siempre de Marvel Studios, la reina y sus amigos luchan por proteger a su nación De las potencias mundiales que intervienen tras la muerte del rey Mientras los habitantes de Wakanda se esfuerzan en embarcarse en un nuevo capítulo Los héroes deben unirse y forjar un nuevo camino para el reino de Wakanda Black Panther funciones 6 y 9 de la noche, además continúa Sonríe Función de las 4 de la tarde, hoy en Cine Variedades A las 4 sonríe, a las 6 y a las 9 de la noche, Black Panther en Cine Variedades Farmacias Similares, ahora más cerca de ti Te invitamos a la reapertura de nuestra sucursal en Avenida Tecnológico número 901 Donde tendremos música, rifas y dulces Este martes de 1 a 6 de la tarde te esperamos en Farmacias Similares de la Avenida Tecnológico número 901 Mucha atención, Grupo Yanis y Ceredil te invitan al programa de lentes para todos El cual se llevará a cabo el sábado 26 de noviembre en el Centro de Convenciones de Nuevo Casas Grandes El programa incluye examen de la vista y dotación de lentes adaptados Costo de recuperación 250 pesos Enlístate y aparta tu lugar con 150 pesos Calle Carranza número 614 en Colonia Centro La 1 con 45 minutos, buenas tardes, 1 a 45 En Oriente Social nos gusta escuchar la opinión ciudadana Llámenos al 636-694-0083 Y al 636-694-9485 ¿Quieres regular la glucosa y la circulación sanguínea? Ya probaste la hoja de mango adicionado con M y Huereque Un suplemento ideal para regular los azúcares en la sangre y fortalecer la circulación Hoja de mango, toma dos tabletas antes de cada alimento De venta en el Complejo BM, mejora tu calidad de vida Arizona Garage Door Venta e instalación de puertas para garage, nuevas y seminuevas Automatización de barandales Venta de refacciones, motores, controles y mantenimiento Te mejoramos cualquier presupuesto Y acudimos a tu localidad Pregunta por nuestras promociones Presupuestos sin compromiso Ubicados en Zapata y Callejón Juárez, número 811 Teléfono 661-2509 Dios los bendice Conjetos y materiales Gilza Estamos revolucionando la forma de construir Aprovechen los superprecios del buen fin Conjetos y materiales Gilza Estamos revolucionando la forma de construir Construyamos juntos 636-694-5500 Ya no es necesario viajar tan lejos para realizar tus estudios En Centro Radiológico contamos con la tecnología más avanzada Y con resultados confiables Por personal altamente calificado En ultrasonido, mamografía, resonancia magnética, tomografía y más Visítanos en Juárez y Novena, teléfono 694001 Horario corrido de lunes a sábado, de 10 a 6 de la tarde Llantas y servicios al SIDO Contamos con taller de servicio Visite nuestra área de llantas usadas a un superprecio En excelentes condiciones Ya no hay pretexto de que cambie las llantas de su auto Llantas y servicios al SIDO Móvil Tech Nuevo Casas Grandes Móvil Tech tiene para usted una amplia variedad en accesorios para su celular Como fundas, audífonos, cargadores, venta e instalación de vidrios templados Además, contamos con bocinas portátiles con Bluetooth y transmisores FM Reproductores y todo para tu música y más Visítanos en Benito Juárez Número 300 Frente en Bursa Abierto de lunes a sábado, de 9.30 a 7 Y los domingos, de 10.30 a 2.30 Teléfono 636-116-2055 Móvil Tech Buscas lámina a los mejores precios En refrigeración y hojalatería del valle Ya nos llegó Un extenso surtido de rollos de lámina Podemos fabricarla a la medida exacta Lámina color blanco Calibre 26 a 64 pesos el pie Lámina galvanizada Calibre 26 a 55 pesos el pie Calibre 27 a 45 pesos Y calibre 28 en varios colores a 54.80 Precios válidos hasta agotar existencias Teléfono 636-131-3521 Y 636-102-6450 Ven a Piazza y aprovecha el mejor mes Con los mejores precios Y el gran 4x3 en llantas Así es Compra 3 y llévate 4 llantas No lo dejes ir Además hasta 12 meses sin intereses Y nuestras garantías completamente gratis Ven a Avenida Álvaro Obregón 420 O llámanos al 694-0900 Vigencia al 30 de noviembre Aplican términos y condiciones Congreso del Estado de Chihuahua El sector agropecuario requiere más apoyo para crecer y mantener a Chihuahua en los primeros lugares del país Sin distintos partidistas y en la sede del Congreso del Estado Unimos voluntades para escuchar las justas exigencias de organizaciones campesinas Que se cumplan acuerdos y aprobar más presupuesto estatal y federal en 2023 Es el compromiso con ellos en coordinación con legisladores del Congreso de la Unión 67 Legislatura Al servicio de Chihuahua Regresa con todo Llantera El Shed 2 Con llantas de todas las medidas y todas las marcas Agrícolas, industriales, automotriz, paramotos y cuatribotos Además En la compra de contado participas En nuestra gran rifa navideña Te esperamos Celebramiento Gómez Morín 204 Colonia Dublán Junto a las vías del tren Somos Llantera El Shed 2 Llámanos o manda WhatsApp 636-121-6092 Que no lo agarre desprevenido el frío Refrigeración Lozano Cuenta con calefacciones, calentones y boilers En todas las capacidades y sus refacciones Piezas para lavadoras, secadoras, estufas, boilers Contamos con unidades de refrigeración tipo paquete y mini split Refrigeración Lozano Tiene además enfriadores de botella, congeladores y vitrinas Le esperamos en Naciones Unidas 203 Teléfono 661-3791 y 69401-10 Cuide su aire Refrigeración Lozano Tiene fundas para cubrirlos Pollo Feliz está preparando muchas, muchísimas promociones Para que disfrutes del pollito más rico y jugosito Es de buen fin Y son válidas en todas nuestras sucursales Sucursal Centro 636-694-6444 Sucursal TEC 636-694-9444 Y sucursal Dublán 636-692-7772 Con servicio en tu auto y con servicio a domicilio Bajando la aplicación de Hermes Food Pollo Feliz ¡Siren esta! ¡Qué rico pollo! Cuando se poncho una llanta de mi carro Pienso rapidito Voy a llanteras al ciro Aproveche los super descuentos del buen fin En la llanteras al ciro Mejor así como yo Para que ya no batallé Oriente Social Empérese hoy con las noticias de actualidad Muy buenas tardes La una de la tarde 51 minutos Atención a la tele secundaria Luis Donaldo Colosio Murrieta De Colonia 3 Álamos Le invita para este jueves 17 de noviembre Al desfile A partir de las 10 de la mañana Y al festival y coronación de la reina A las 11 de la mañana con 20 minutos Te esperamos en las instalaciones de la escuela Donde además encontrarás Venta de antojitos y refrescos Entrada gratis Es en la tele secundaria Luis Donaldo Colosio De Colonia 3 Álamos Donde está la invitación Para este jueves 17 de noviembre A partir de las 10 de la mañana Vamos a más informaciones A continuación una entrevista Con la doctora Marta Mesa Titular de Servicios Educativos Del Estado de Chihuahua Por salud de los niños Sigue vigente la utilización De cubrebocas en las escuelas Buena medida Vamos a escuchar lo que dice La maestra Marta Mesa Sí David Buenos días David Pues saludándoles como siempre Con mucho afecto Mire David En el último Consejo Estatal de Salud Se acordaron los siguientes lineamientos Que dentro de los salones de clase Se sugiere Porque tampoco No queda tal vez como obligatorio Pero si se sugiere Que los niños Sigan utilizando El cubrebocas Dentro de los Dentro de los salones Y ya en las áreas abiertas Por ejemplo Que en los honores Que en el recreo Tal vez en su clase de física Todo lo que es áreas Todo lo que es estar al aire libre Pues sí se sugiere ya Que empiecen a retirarlo Ya no está necesario Esto de los salones De que todavía Se recomienda Que utilicen El cubrebocas Es porque estamos ahorita Pues en el cambio En el proceso De los cambios de clima Como ustedes se dieron cuenta Ahorita es muy propenso Todos los niños Y todos somos A los Precisamente A todos los Los contagios Pues estamos en los resfríos En las alergias Entonces eso Nos protege mucho Y protege mucho Dentro de un salón de clase Porque un niño Que está protegido Y que entonces No contagia A todos los demás niños Esos problemas Respiratorios Se van a seguir dando Los padres de familia Esto de la pandemia Nos dejaron muchas enseñanzas Una de ellas Es que precisamente No tenemos que bajar La guardia En cuanto a la limpieza En cuanto a seguir Utilizando el gel El lavado de manos Todo eso Ya llegó Para quedarse No es como Que ya pasó la pandemia Y que ya no lo vamos a hacer Esa enseñanza Nos debe de quedar Que continuamos con eso Ahora el cubrebocas Pues también Esa enseñanza Nos queda Que tenemos que Seguirlo utilizando Si no es tan Obligatorio Todos los días Y que Y que no se dejan Entrar a los niños Y no lo llevan No se trata de eso Sino que los padres De familia También sean muy conscientes De que eso también Protege O sea protege Nos protege mucho Protege a los niños También Este Yo he estado Platicando con Con algunos sectores De salud Y han bajado mucho Han bajado mucho Las incidencias En cuanto a Enfermedades Incluso gastrointestinales Tengo entendido Pero este Es muy recomendable De hecho David Se ha estado Entregando Todavía Estamos entregando A nivel secundario Cubrebocas Todavía Para que Si a un niño No tira Y si a un niño Se le olvida Bueno pues Porque ahí a la mano Y que ande resfriado Que ande con tos Y que tenga que ir A la escuela Pues bueno Que ahí se le provea Que todavía seguimos En eso Que todo eso Lo hemos estado Todavía canalizando Algunas escuelas Por medio de fecha Que nos ha estado apoyando Entonces Así es como está Hasta ahorita Los lineamientos Bien Bien entonces Se ha mencionado Que si Efectivamente Al interior De las escuelas Se iba A proponer Eso ¿Verdad? Que se siguiera Utilizando Este cubrebocas Sí 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 Adentro de las escuelas Es muy importante Que continuemos Con eso Eso ya llegó Como que ya llegó Para quedarse La verdad Porque Como vuelvo a repetir Nos protege mucho Y sí Una Recomendación A los padres De familia Que no bajen La guardia Porque pues todos Queremos que nuestros niños Y que estén bien Que terminemos Que terminemos Salos todos Y todos nos ayudamos En ese sentido Así es Muy bien Bueno si quiere Hacer algún otro comentario Respecto a este tema Maestra Pues nada más eso Que ahorita por ejemplo Tengan mucho cuidado También Este Les recomendamos mucho A los padres de familia Miren cuando yo estaba En el grupo En la docencia En mi grupo Siempre les recomendaba Ahorita los cambios Están muy Los cambios En las escuelas Bueno Donde quiera ¿Verdad? Pero los cambios De clima Están muy Este Tanto Hace calor En la mañana La tarde Como en la mañana Amanece frío A veces se les hace Muy fácil A los papás Mandar a los niños Y suetercito Tomen todas las preposiciones Mándenos en la mañana No No Mándenos con su suéter Mándenos Bien abrigados Porque eso ayuda más A que el niño Esté Esté bien Y que no tenga Ninguna complicaciones Sobre todo ahorita Con lo Con todo lo de la garganta Con todas esas Con todas esas Enfermedades Que Que recibimos Y así Nos protegemos más Y terminamos todos Bien contentos Sin que haya tantas faltas Tantas incidencias Entonces Si ahorita Tengan mucho cuidado No importa Que a los niños Hay que acostumbrarlos A que se amarren En la cinturita Los suéteres Para que no los pierdan Pero si Porque ahorita Los cambios Son muy bruscos En la mañana En la mañana Está fresco A mediodía Hace mucho calor Y luego Entran a las casas Entonces hay que cuidarnos Todos Así nos protegemos Todos David Esa es una recomendación Para los padres de familia Que tengan mucho cuidado Y que a veces Amanece bonito el día No quiere decir Que vaya a estar así Los cambios Viven de repente Y bajan las temperaturas Y a veces los niños Están en las escuelas Y pues no hayan Donde protegerse Así es Así es David Para Grupo BM Radio David Andreu Muy buenas tardes Exactamente La una con Cincuenta y siete minutos La una con Cincuenta y siete Bueno es interesante Lo que da a conocer La maestra Marta Mesa Y muy de acuerdo Fíjese Muchísimas personas Están todavía Hablando de Lo acostumbrado Que muchas personas Se quedaron De utilizar el cubrebocas Y ahora Contrario a lo que era En un principio Donde había Pues cierto rechazo El uso del cubrebocas Ahora Que no ha terminado La pandemia Es decir El riesgo de contagio Más bien dicho No ha terminado Pues hay quienes dicen Que se sienten desprotegidos Y no traen El cubrebocas E implementarlo Seguirlo implementando En las escuelas Parece Una muy buena medida Afortunadamente Una cincuenta y ocho Con veinte segundos ¿Alguna otra nota Antes del corte? Pues no Nada más la recomendación Para los padres De familia Que manden A sus niños A la escuela Con cubrebocas Recuerden Que pues se viene Una sexta Oleada De Del COVID-19 Más vale prevenir Que lamentar Aunque ya queda A criterio Del padre de familia Pero si es importante Que los niños Pues vayan Bien protegidos Hay muchas personas Que siguen utilizando El cubrebocas Por lo que mencionaba Usted profesor Que se quedaron Acostumbrados Y de cierta manera Se siguen sintiendo Protegidos Usando el cubrebocas A mi me llamó La atención Que en la marcha Del domingo La marcha Por la defensa Del INE La gobernadora Maru Campos Llevaba su cubrebocas En la mayoría De las fotografías Que fueron publicadas Pues salía Con su cubrebocas Y vaya que en Chihuahua Ya no es absolutamente Obligatorio El uso de De cubrebocas Y ella misma Siendo La primera autoridad Del estado Por cuestión personal Lo sigue utilizando Y pues hay que cuidar Mucho a los niños A los adultos mayores El COVID-19 Llegó para quedarse Y pues más vale Cuidarnos Aunque a veces Algunas personas Digamos Ay es que Exagerados Pues más vale Exagerar Si Y si dijéramos Que en este momento Sigue habiendo contagios En Nuevo Casa Grandes Estaríamos diciendo La verdad No estaríamos Faltando a la verdad Si dijéramos eso Sigue habiendo contagios De COVID-19 Afortunadamente Ya muchos De nosotros Traemos una Dos o tres dosis De vacuna Hasta cuatro algunos Y bueno Pues esto Protege mucho Si bien es cierto Que si te contagias También es muy cierto Que Estás muy muy protegido Y no te pega tan fuerte El COVID-19 Muy bien Son las dos de la tarde Exactamente las dos en punto Vamos a corte comercial Mucha atención La gastritis Es un grupo de enfermedades En común La inflamación del estómago La gastritis Puede producir úlceras Y un mayor riesgo De sufrir cáncer de estómago Sin embargo Para la mayoría De las personas La gastritis No es grave Y mejora rápidamente Con tratamiento Gastrizán Es el complemento Perfecto para tratar Los síntomas De la gastritis Gastrizán De venta En complejo BM Grupo Yanis Y Ceredil Te invita Al programa De lentes Para todos El cual se llevará a cabo El sábado 26 de noviembre En el centro de convenciones De Nuevo Casas Grandes El programa incluye Examen de la vista Y dotación De lentes adaptados Costo De recuperación 250 pesos Elístate Y aparta tu lugar Con 150 pesos Calle Carranza 614 En el centro De Nuevo Casas Grandes Informes Al 636 112 1107 636 112 1107 Oriente Social Diferentes perspectivas De la noticia La presidencia municipal De Casas Grandes El presidente municipal Roberto Lucero Te invita Al gran jaripeo Del 20 de noviembre En Casas Grandes Pueblo Mágico A la una de la tarde En el estadio De béisbol Luis Alvarado Más no vino Música en vivo Monta de toros Sorpresas Y juegos Para toda la familia Amenizan Grupo Arranque Y banda La Chevechera Cover 70 pesos Te esperamos Administración 2021-2024 Juntos Somos más Fuertes Llantas y servicios Al sido Contamos con taller de servicio Venta de llantas industriales Automotriz, agrícola y tractocamión Alineación por computadora Somos distribuidores de la marca Hancock, Micheli, BF, Goodrich y Nito Que nada te detenga Ven con nosotros Llantas y servicios Al sido Estamos en Avenida Benito Juárez Contra esquina del IMSS Llámenos al 694-5500 Amiga, no sé qué desayunar hoy Pues yo sé de un lugar que tienen desayunos para todos los gustos A mí me gustan los cortes de carne Pero mi esposa es vegetariana Sí, no importa amigo En restaurante El Jinete tienen desayunos y comidas para todos los gustos Aparte está súper delicioso Y tienen un servicio excelente y muy amable Perfecto, voy a tener que ir al jinete a probar entonces Y lo mejor es que el ambiente es súper familiar Abren de 8 de la mañana a 5 de la tarde y cierran los lunes ¿Dónde están ubicados? En Avenida Hidalgo 505 en Colonia Centro Muy bien, entonces llevaré a mi familia al jinete Pollo Feliz está preparando muchas, muchísimas promociones Para que disfrutes del pollito más rico y jugosito Este buen fin Y son válidas en todas nuestras sucursales Sucursal Centro 636-694-6444 Sucursal Tech 636-694-9444 Y Sucursal Dublán 636-692-7772 Con servicio en tu auto y con servicio a domicilio Bajando la aplicación de Hermes Food Pollo Feliz ¡Sí, la neta! ¡Qué rico pollo! ¡Mueblerías Medina, hermanos! ¡Ey! ¿Ya conoces nuestra tienda especializada en sistemas de descanso? Te invitamos a que pases y conozcas los más de 80 modelos de colchones que tenemos Tu colchón ideal está en la colchonera de Medina, hermanos En Benito Juárez, número 509 En el Cintro, frente al conjunto habitacional de los militares ¡Permítenos asesorarte! ¡La colchonera! ¡Mueblerías Medina, hermanos! ¡Wooow! Valens Autopartes Te ofrece las refacciones de la mejor calidad A los mejores precios Con la mejor atención Garantía Surtido Servicio express de localización de refacciones Servicio de localización en Estados Unidos Servicio a domicilio Además, te ofrecemos servicio de mantenimiento y reparación en nuestro taller Visítenos en Benito Juárez, 1203, antes Cielco Teléfono 636-694-3909 Todos los días son de Restaurante El Bisonte Y los jueves, pregunta por nuestras promociones Ven y disfruta de nuestros deliciosos cortes Molcajetes, filetes de pescado, agua chile, sopa marinera y más Restaurante El Bisonte, ubicado en Janos, carretera Janos Agua Prieta Servicio de localización en el Cielco Servigas Para tener todos los días ese agradable calor de hogar Y preparar los ricos platillos de esta temporada Tú necesitas el gas de la mejor calidad Y recuerda, para el gas que sí rinde Llama al 636-661-4151 Servigas es el mejor Biomedic Biomagnetismo médico y emocional Contamos con tratamiento de imanes para enfermedades Crónico-degenerativas como hipertensión arterial Diabetes, reumatismo, artritis, osteoporosis, problemas gastrointestinales y disfunción eréctil Conoza nuestros suplementos celulares Despídete del dolor crónico de una vez Consulta en Medicina General De regreso en la región La doctora Alicia de Alba Médico familiar de confianza Estamos en 16 de septiembre Número 601-B Citas al 636-698-3362 Biomedic Biomagnetismo médico y emocional Haz Cleaner Venta de productos de limpieza y desechables a muy bajos precios Como jabón para ropa Para manos y trastes Suavizantes de telas Cloro Multiusos Gel antibacterial Escobas Trapeadores Papel de baño Aceite para limpieza de muebles Traiga su recipiente Y le sale más barato Visítenos en Avenida Hidalgo 602 Teléfono 636-116-9684 Haz Cleaner Llegaron las fiestas revolucionarias En telas y más Ya estamos preparados con todo lo que necesitas para esas fechas Tenemos faldas, blusas, trenzas, moños, bigotes Trajes de todos los personajes revolucionarios Sin faltar todo tipo de mandiles y jumpers escolares Además un extenso surtido en mercancía y telas Visítenos en Benito Juárez y 2 de abril Telas y más Llantas y servicios al sido Contamos con taller de servicio Aproveche todas las llantas nuevas o usadas con precios de buen fin Y a meses sin intereses Llantas y servicios al sido Estamos en Avenida Benito Juárez contra esquina del IMSS Llámanos al 694-55-00 Gorditas y burritos Damaris Con tortillas de harina recién hechas Recuerde, aquí en Casas Grandes Frente a urgencias del Seguro Social O a una cuadra antes del Super Plus Le ofrece desayunos al gusto Aproveche los martes de promoción En las tortas estilo Ciudad Juárez De chuleta ahumada o de jamón con queso más refresco A sólo 60 pesos Promoción válida sólo los martes Gorditas y burritos Damaris Oriente Social Diferentes perspectivas de la noticia Muy buenas tardes Son las 2 de la tarde con 7 minutos Las 2 con 7 Tenemos más noticias en Oriente Social Vamos a presentar esta información Es una entrevista con el contador Juan Villalba De Canacope Juan Villalba Da a conocer para este medio De comunicación Que hay Quejas ciudadanas En contra de la oficina del SAT Dice No le sacan constancia de situación fiscal Solamente a quienes llevan cita Vamos a escuchar lo que dice Juan Villalba A ver cómo explica esta situación Sí David Tenemos una problemática Ahorita es muy solicitado ahorita para los trabajos y para infinidad de trámites El RFC Entonces nos refieren personas que se necesita una cita para acudir a tramitar su constancia de RFC Que es lo que les piden para entrar a trabajar Ya lo están pidiendo las empresas Entonces la petición es la siguiente Antes en el esquema anterior Nosotros podíamos tramitar un comunicado con la CURP de las personas La CURP pues todas las personas conocen su clave CURP Entonces nosotros entramos al sistema y tecleamos la CURP Y el sistema nos daba no una constancia de situación fiscal Nos daba un comunicado Ese comunicado hacía referencia a que esa CURP ya tenía un RFC asociado Que era tal Tal RFC Y ese comunicado era válido Válido para entrar a los trabajos Para cualquier trámite Que estaban requiriendo los contribuyentes Porque era un comunicado oficial del SAT Y era válido Entonces ahora ese tipo de servicio El SAT no lo proporciona Ya no está proporcionando este comunicado Ya uno ingresa a la CURP Pero dice nada más La persona con tal CURP Ya tiene tal RFC No cuenta con RFC Pero no marca el RFC No lo exhibe en el documento En el comunicado Entonces pues no está sirviendo así Entonces esa problemática que se tiene Con muchos contribuyentes Que necesitan tramitar su constancia de RFC Pues a lo mejor de un día para otro En cuestiones de solicitud de empleo Pues hay que Si hay la oportunidad Y te piden Si está bien Pero tráiganme su RFC Pues haces hasta lo imposible Por tramitar ese RFC Entonces muchas veces No alcanzan el horario De oficina del SAT O cualquier cosa Y no pueden acudir Entonces ya no los puede uno ayudar Como antes Como antes se ayudaba a todas esas personas Sacándole su comunicado oficial del SAT Donde venía su RFC Entonces pues este Estamos viendo que Que muchos trámites Se nos han complicado Entonces el SAT No está facilitando los medios Para las personas Para que puedan sacar su Pues un documento Donde se exhiba el RFC Por parte del SAT Como eran los comunicados de antes Entonces Pues hacer ese Ese llamado A ver si el SAT Vuelve a activar Ese tipo de comunicados Que estaban funcionando Muy bien Y era Como era un documento oficial Era recibido por empresas Por bancos Por registro civil Cualquier Cualquier autoridad Porque Que era un documento oficial Entonces La reactivación De este Este tipo de procedimiento Pues nos ayudaría Mucho Y al SAT Pues Le facilitaría Porque Al contribuyente Al hacer El correcto cumplimiento De las obligaciones Fiscales Pues se redunda En el pago Oportuno de impuestos Para el mismo SAT Bien En este sentido También Se ha hablado Con ellos Para ver Cuál es la situación Si van Y Qué es lo que les dicen Cuando acuden Porque no se los pueden dar Porque sale así ahora Mira A propósito de eso Ahorita Hasta para la La cuestión de la comunicación Con el SAT Tenemos un Un detalle Porque ahorita Ya no Ya no hay Personalizado Antes hablaba uno al SAT Y te contestaba Un operador Ahora tú hablas al SAT Para cualquier duda Y te contesta una máquina Donde te manda temas O sea Te contesta Una Donde te pregunta Que si tu tema es este Tu tema es el otro Y nomás ahí te quiere encasillar En eso No hay manera De que tú Le plantees una situación En particular Como comento Hay muchos El SAT No está facilitando Los medios Para que la gente Obtenga Todos sus documentos Que necesita Para el correcto cumplimiento De sus obligaciones Para el PDM Radio David Andreu Hasta ahí lo manifestado Para este noticiero Por parte de Juan Villalba Vamos a corte comercial Son las 2 con 14 minutos 2.14 En Pantera Negra Wakanda por siempre De Marvel Studios La reina y sus amigos Luchan por proteger A su nación De las potencias mundiales Que intervienen Tras la muerte del rey Mientras los habitantes De Wakanda Se esfuerzan En embarcarse En un nuevo capítulo Los héroes Deben unirse Y forjar un nuevo camino Para el reino de Wakanda Black Panther Funciones 6 y 9 de la noche Además continúa Sonríe Función 4 de la tarde Hoy En Cine Variedades Oriente Social Empiece hoy Con las noticias De actualidad Ay amor Me duele mucho La espalda Amor Porque no me lo dijiste Antes Acabo de escuchar De unas pastillas Que son buenísimas Para el dolor De espalda Y articulaciones Se llaman Curcuflex Curcuflex ¿Y eso qué es? Mira Es un producto 100% natural Hecho a base De ingredientes naturales Como la cúrcuma Jengibre Posbelia Que ayudan a disminuir Y desaparecer Esos molestos dolores ¿Y dónde las consigo? Me urge tomarlas El único y original Lo encuentras Exclusivamente En Complejo BM En calle Jesús Rueda Número 502 Zona Centro Este producto No es un medicamento Es un suplemento alimenticio Y es responsabilidad De quien lo usa Estas son las ofertas De carnicería Los Nogales Paquimé Del martes 15 Al jueves 17 De noviembre Chuleta de lomo 179.90 el kilo Molida especial 119.90 el kilo Bistec empanizado 15 pesos la pieza Tripa de leche 64.90 el kilo Manzana golden 28.90 el kilo Además Contamos con durazno Y manzana envasado Estamos en avenida Benito Juárez 2300 En empacadora Paquimé En nuevo Casas Grandes Oye amor ¿Cuánto hace que no me llevas a cenar? ¿A cenar? Pues ¿Qué te pasa? ¿Gastaríamos un dineral? No amor ¿Cuál dineral? En Buffet 54 Puedes comer Todos los boneles Alitas Y hamburguesas Que quieras Por 179 pesos Y servidos al momento Están ubicados Por la avenida Benito Juárez A media cuadra del IMSS ¿Todo lo que yo quiera Por 179? Si Y nuestros chiquitines Comelones Solo pagan 89 pesos Vieja Pues no se diga más Vámonos a Buffet 54 Frutas Paquimé Tiene la mejor selección De frutas como Pera Durazno Uva verde Manzana roja Manzana granny Y golden Miel de mezquite Cacahuate Durazno envasado Caña Calabaza Además de chile colorado Pasado y negro Visítanos en Empacadora Paquimé Por la avenida Benito Juárez Número 2300 En Nuevo Casas Grandes Prueba lo mejor en sabor Píntate Píntate de colores Píntate de colores De colores el cabello Las uñas Los labios Porque en Caricia Distribuidora Productos de Belleza Lo tenemos todo Formamos parte de tu personalidad Y belleza Somos Caricia Productos de Belleza Cinco de mayo Doscientos veintitrés En Nuevo Casas Grandes En Láminas Americanas Viguería Le tenemos una super promoción Lámina galvanizada Un panel calibre Veintisiete grado ochenta Desde cuarenta y nueve pesos El pie Si Escuchaste bien Además la lámina de color Desde cincuenta y cinco pesos El pie Calibre veintisiete Grado ochenta Lámina calibre Veintiséis Grado ochenta Desde sesenta y cinco pesos El pie Somos fabricantes Somos calidad Trae tu presupuesto Y te lo mejoramos Teléfono Seis treinta y seis Ciento veintiocho Cuarenta y nueve Veintinueve Y en Ascensión Seis treinta y seis Ciento diez Noventa y ocho Sesenta y siete No nos confunda Somos Láminas Americanas Viguería Tu mejor opción Llegó el otoño El mejor tiempo Para iniciar a renovar Tu piel Con un Hollywood Pill O tratamiento De células madres Armoniza tu rostro Con hilos tensores Rellenos O botox E inicia la depilación Definitiva O lipoescultura O un tratamiento De acné y manchas Acude con los expertos Casa del Prado Spa Teléfono seis Treinta y seis Seis noventa y cuatro Cuarenta y nueve Noventa y cuatro Pastelería Blanca Le ofrece sus deliciosos pasteles Listos para toda ocasión Visítanos en cualquiera De nuestras cuatro sucursales En Avenida Francisco Imadero Número mil seiscientos Colonia Centro Plaza Juárez Junto a Lirucizar Calle Zapata E Independencia En Colonia Villahermosa Y ahora en el Valle De San Buenaventura En Avenida Juárez ciento seis Muy cerca de Coppel Aparta con tiempo Tus eventos del dos mil veintitrés Y recibe gratis boletos Para la rifa De una cuatrimoto Que se llevará a cabo El veinticuatro De diciembre Pastelería Blanca Ahora en el Valle De San Buenaventura En Joyería Pili Contamos con un cincuenta por ciento De descuento En toda nuestra joyería Además nos adelantamos Al buen fin Y durante todo el mes De noviembre Tendremos un veinticinco por ciento De descuento adicional Aprovecha lo mejor En joyería En oro y plata Y los super descuentos Y haz tus compras De navidad adelantadas Contamos con anillos Aretes Cadenas Dijes Esclavas Rosarios Relicarios Y mucho más Te esperamos En Avenida Francisco Imadero Número ciento cinco A un costado del bodegón De muebles De diez a seis de la tarde Joyería Pili Contamos con taller de servicio Aprovecha los super descuentos Del Buen Fin Todo el mes de noviembre A meses Sin intereses Estamos en Avenida Benito Juárez Contra esquina del IMSS Llámenos al seis noventa y cuatro Cincuenta y cinco cero cero Buen Fin acelerado En la patrona Del mueble fino Prepárate para disfrutar Descuentos desde el treinta por ciento En mercancía seleccionada Con pagos de contado Además de cómodas opciones De pago del dieciocho Al veintiuno de noviembre Del dos mil veintidós Pollo Feliz Pollo Feliz está preparando muchas Muchísimas promociones Para que disfrutes del pollito Más rico y jugosito Es de buen fin Y son válidas En todas nuestras sucursales Sucursal Centro Seis treinta y seis Seis noventa y cuatro Sesenta y cuatro cuarenta y cuatro Sucursal Tec Seis treinta y seis Seis noventa y cuatro Noventa y cuatro Cuarenta y cuatro Y sucursal Dublán Seis treinta y seis Seis noventa y dos Setenta y siete Setenta y dos Con servicio en tu auto Y con servicio a domicilio Bajando la aplicación De Hermes Full Pollo Feliz Sireneta ¡Qué rico pollo! ¡Eh! Concretos y materiales Gilza Estamos revolucionando La forma de construir Aprovechen los superprecios Del buen fin Concretos y materiales Gilza Estamos revolucionando La forma de construir Construyamos juntos Seis treinta y seis Seis noventa y cuatro Cincuenta y cinco Cero cero Cuando se poncho Una llanta de mi carro Pienso rapidito Voy a llantera salcido Aprovechen los superdescuentos Del buen fin En la llantera salcido Mejor así como yo Para que ya no batalle Oriente Social Empérese hoy Con las noticias de actualidad Muy buenas tardes Dos con veinte minutos Continuamos Dos con veinte Tenemos más noticias Está invitando El municipio de Nuevo Casarandes Y el gobierno del estado A aprovechar material Para construcción A meses Sin intereses Escuche usted Esta información Muy buenas tardes A todos Pues aquí Este La licenciada Cintia Marina Ceballos Delgado Presidente De este municipio Pues tiene bien Este encomentarme Esta Esta encomienda De De dar a conocer El programa De Juntos Mejoramos tu vivienda Es un programa Que es para Habitantes De aquí El municipio de Nuevo Casarandes Que se llevará Pues más o menos De la siguiente manera Este Estamos ofertando Es un programa De gobierno del estado Que es A crédito A crédito Y lo Viene Apoyado Por COESB La forma De trabajar De este programa Es Se paga El 15% Cuando se solicita Se paga Se paga el 15% Del monto Del crédito Que es un crédito Hasta 15 mil pesos El beneficiario Él solo Arma su paquete El paquete Que se está Ofertando Es de Láminas Es Armeses Es Imprimeabilizante Y cemento Es Nada más Lo que la gente Necesita Nosotros nos adaptamos A la necesidad Del 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 solicitante Y este Y pues Los requisitos Que se están pidiendo Para este Para el manejo De este programa Es Identificación La CUR Comprobante Domicilio Pues aquí Como es un programa Que es Financiado Si se pide El requisito De comprobante Ingresos Y también Como es un programa Para Para vivienda Se pide Pues la La El pago Del predial Y O bien Este El Título De la Propiedad Si es Indispensable Contar Con ese Con ese Requisito Y pues Aquí Este Los atendemos Aquí en el Departamento De Desarrollo Social Para mayor Información Y Especificarles Exactamente Cuál es el Proceso De 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 Llevar a cabo Este programa El financiamiento ¿A cuántos meses Pudiera ser? Ah Perdón Si El financiamiento Es Al momento De la entrega El material Se paga El 15% Por parte Del solicitante Y El resto Se hace A 18 meses A 18 meses Se hace Se hacen Unos pagarés Y a mes a mes Van a estar pagando Este Cada mensualidad El proceso El proceso Para llevar Este Este Programa Es Acude Aquí El departamento De desarrollo Social Nosotros pedimos La documentación Esa misma documentación La enviamos a la ciudad De Chihuahua Para que el crédito Sea Sea Autorizado Y ya que Juntemos Este Pues Un determinado Número De paquetes Este De la ciudad De Chihuahua Este Nos Nos mandan La lista De las personas Que son Autorizados Se hace Un paquete Para El Viaje Del material Y este Se reúne Aquí a los A los A los Beneficiados Y se hace La entrega La entrega De dicho material Muy bien ¿Se tienen Más o menos Fecha de entrega En cuanto se Complete El El camión O el Vitaño Este No No se está manejando Una fecha de entrega Específica Es Es Pues Depende De las De las De las Solicitudes Que haya Y las Autorizaciones También ¿Verdad? Porque Esto Si es Como es Una Es un Programa Que es Financiado Pues si Tiene su Proceso De Autorización Se hace Juntar Los paquetes Del Michel Y se Entrega No tiene Una fecha Específica Me imagino Que tiene Que ser Antes De Siempre La entrega De dicho Material Entonces Tendrá que Venir Aquí directamente A desarrollo Social Si Tienen que Acudir A los Interesados Si tienen Que acudir Social Donde Los estaremos Atendiendo Con mucho Gusto Para darle La mayor Información Recibir Su Documentación Hacer Su Solicitud Su Proceso De Autorización Y ya Viene Finalmente Terminando Con la Entrega 2 de la Tarde 25 Minutos Son las 2 con 25 Exactamente Hay más Noticias Mire lo que Sucedió Allá En el Puerto De Acapulco Tres Cadáveres Aparecieron En las Playas De Acapulco Durante El Fin De Semana Los Propios Turistas Encontraron Dos De Los Cuerpos Escupidos Prácticamente Por el Mar Sobre La Arena La Antigua Joya Turística Mexicana Sufre Hace Años Una Ola De Violencia Grave Flotando En la Orilla O Escupidos Por el Mar Sobre La Arena Hasta Tres Cadáveres Aparecieron Este Fin De Semana En Las Playas De Acapulco La Antigua Joya Turística Del Estado De Guerrero Sumida Desde Hace Años En Un Espiral De Abandono Y Violencia Los Turistas Fueron En Algunos Casos Los Que Alertaron Del Hallazgo De Los Cuerpos Mientras Que Un Día Antes Había Sido Asesinado Un Socorrista De Otra De Las Playas De La Bahía De Acapulco Solo Durante Los Primeros Cuatro Meses Del Año Se Registraron Más De 120 Asesinatos En La Ciudad Los Turistas Que Paseaban En Sábado Por La Tarde Por La Playa Condesa Una De Las Más Populares De La Zona Pues Dieron La Primera Voz De Alarma Uno De Los Cuerpos Se Encontraba Atado De Pies Y Manos Sosteniendo Un Ancla De Cemento El Segundo Apareció En La Misma Playa Boca Arriba En La Arena La Fiscalía Estatal Procedió A Levantar Los Cadáveres Pero No Cerró La Playa Un Tercer Cuerpo Apareció La Mañana Del Domingo En La Playa De Icacos Apenas Dos Kilómetros De La Playa Donde Se Encontraron Los Primeros El Hallazgo Lo Reportaron Agentes De Adrián Olivas Pérez Defendió Hace Apenas Dos Meses Que Los Delitos Atribuidos Al Crimen Organizado Habían Disminuido En Septiembre En Comparación Al Mismo Mes Del 2021 Además De Afirmar Que Su Equipo Cuenta Con Un Mapa De Los Puntos Calientes De La Ciudad Y Que Tienen Identificados A Los Autores Los Secuestros Y Las Extorsiones A Los Empresarios De La Zona Son Moneda Común En Septiembre Del 2021 Uno De Los Símbolos Turísticos La Discoteca Baby O Fue Incendiada Con Bidones De Gasolina Y Pues Se Ha Pues Ha Aumentado La Violencia En Acapulco Este Fin De Semana Pues Al Menos Tres Cadáveres Fueron Localizados Ahí En La Arena Como Si Hubieran Sido Escupidos Por El Mar Dos De Vamos A Corte Comercial Acompáñenos El Pie De Atleta Suele Presentarse En Las Personas Cuyos Pies Sudan Demasiado Cuando Usan Zapatos Cerrados Los Síntomas Incluyen Un Zarpullido Con Descamación Que Suele Generar Comezón Escosor Y Ardor Las Personas Con Pie De Atleta Pueden Llegar A Tener Piel Húmeda Y En Carne Viva Entre Los Dedos De Los Pies Tal King Combate Eficazmente El Pie De Atleta Y El Mal Honor Tal King De Venta En Complejo BM En Pantera Negra Wakanda Por Siempre De Marvel Studios La Reina Y Sus Amigos Luchan Por Proteger A Su Nación De Las Potencias Mundiales Que Intervienen Tras La Muerte Del Rey Mientras Los Habitantes De Wakanda Se Esfuerzan En Embarcarse El Nuevo Capítulo Los Héroes Deben Unirse Y Forjar Un Nuevo Camino Para El Reino De Wakanda Black Panther Funcione 6 De La Tarde Y Nueve De La Noche Además Continúa Sonríe Función A las 4 De La Tarde Hoy En Cine Variedades Atención Grupo Yanis Y Ser Dile Te Invitan Al Programa De Lentes Para Todos El Cual Se Llevará A El Programa Incluye Examen De La Vista Y Dotación De Lentes Adaptados Costo De Recuperación 250 Pesos Enlístate Y Aparte Tu Lugar Con 150 Pesos Calle Carranza 614 En El Centro De Nuevo Casas Grandes Informes Al 636 112 11 07 Vamos A Comerciales Grabados Enseguida Regresamos Oriente Social El Enfoque Objetivo De La Información Ofertas De Carnicería La Hacienda Para Lunes A Jueves Molida Super 189 90 Chuleta Del 0 166 90 Cocido Carrizo 119 90 Carne Para Deceblar 189 90 Pulpa Picada De Res 199 90 Y Muchas Ofertas Más Presidencia Municipal De Casas Grandes Pueblo Mágico Informa Que Se Estará Realizando El 70 Por C De Descuento En Recargos Del Impuesto Predial Aprovecha Válido Hasta El 30 De Noviembre Podrás Realizar Tu Pago En La Caja De Tesorería En Un Horario De 9 De La Mañana A 3 De La Tarde Administración 2021 2024 Juntos Somos Más Fuertes Clínica Clínica Especialidades Dental Cázares Los Doctores Jorge Estefanía Cázares Especialistas En Ortodoncia Se ponen a sus órdenes y les ofrecemos tratamientos de ortodoncia invisible y ortodoncia convencional Tenemos 5 especialistas al cuidado de tu salud dental Implantes dentales, endodoncias, cirugías maximofaciales y odontopediatría 29 años de experiencia nos respaldan Recuerda, tu sonrisa es el marco de tu belleza Se venden terrenos de 11 por 22 y de 12 por 22 Puedes apartarlos con 10 mil pesos Financiados hasta 16 meses Tienen papeles en orden y a pronto contarán con agua y luz Están ubicados en donde era el carril Los Broncos a la salida Chihuahua Informes al 636-100-7428 Protégete del sol En Farmacia Bauco contamos con variedad de marcas de bloqueadores y cremas dermatológicas Además, recuerda, nuestro horario es de 7 de la mañana a 11 de la noche Los 365 días del año Contamos también con papelería y copias Farmacia Bauco Más que una farmacia Estamos en el interior del edificio Bauco Servicio a domicilio al 636-694-3545 Si usted no oye o no entiende bien, ya no sufra más Los mejores aparatos auditivos en Nuevo Casas Grandes Solo en Náudica Llame al 636-694-7656 O visítenos en Francisco y Madero, número 1305 Junto al Centro Médico Madero La consulta es gratuita Llame ya al 636-694-7656 Porque en Náudica Volver a oír es volver a vivir Atención agricultores y fruticultores de la región Llega a Nuevo Casas Grandes Tractores Kioti Tractores de todos tamaños y de bajo consumo Ideales para su huerta de durazno Manzana, nogal y agrícolas Visite nuestra exhibición Conózcalos y pida su demostración sin compromiso Estamos en Avenida Benito Juárez 709 Enseguida de la mansión Teléfono y WhatsApp 636-109-8827 Tractores Kioti Cervigas es el mejor Llegaron los días fríos y nublados Este invierno pasa la mejor con Cervigas Todos los días manténese agradable calor de hogar Y al dormir, olvídate de echarte cobija tras cobija Para el gas que sí rinde Llama al 636-661-4151 Cervigas es el mejor ¿Le han dicho a usted o a un ser querido Que su enfermedad no tiene remedio? No sufra más Visite Naturista Yochida No se automedique Venga a la segura Examen de Liris a solo 70 pesos Citas al 636-100-5899 O visite a los profesionales en Obregón 903 Atrás del gas natural Más de 30 años nos respaldan Somos Centro Naturista Yochida Lakshmi, medicina estética y longevidad Tiene para ti en este mes de noviembre Toda la toxina botulínica con un 15% de descuento Enzimas 20% Todos los rellenos de ácido hialurónico 30% de descuento Exosomas 15% de descuento Aproveche, visítenos en Edificio Bauco Lakshmi, medicina estética y longevidad Citas al 636-127-3042 Si estás construyendo, recuerda hacerlo con el mejor concreto de calidad En Concretos Gilza, te vendemos desde un metro cúbico Además, contamos con trompos de concreto premezclado para tu construcción Concretos Gilza, tu mejor opción Teléfono 636-694-5500 Congreso del Estado de Chihuahua El Congreso, los gobiernos federal, estatal, así como diversos municipios de Chihuahua Trabajamos para prevenir y castigar con todo el peso de la ley la violencia contra las mujeres Especialmente en aquellos lugares donde se mantiene la alerta de género y ocurren feminicidios Desde ahora, las y los diputados proyectamos el presupuesto 2023 a los programas de acción que se realizarán en todo Chihuahua Para atenderlas y protegerlas de manera integral por las instituciones del Estado Seamos una sociedad unida que cuida a sus mujeres 67 Legislatura, al servicio de Chihuahua Llantas y servicios al siglo Contamos con taller de servicio Aproveche todas las llantas nuevas o usadas con precios de buen fin Y a meses sin intereses Llantas y servicios al siglo Estamos en Avenida Benito Juárez, contra esquina del IMSS Llámenos al 694-5500 Oriente Social Entérese hoy con las noticias de actualidad 2 de la tarde con 35 minutos Buenas tardes, son las 2 con 35 Farmacias Similares, ahora más cerca de ti Te invitamos a la reapertura de nuestra sucursal en Avenida Tecnológico 901 Donde tendremos música, rifas y dulces Este martes de la 1 a las 6 de la tarde Te esperamos Farmacias Similares, Avenida Tecnológico 901 Este martes de 1 a 6 de la tarde Te esperamos Hay más noticias Aquí Una nota acerca de un evento llevado a cabo en el municipio de Casas Grandes Dice la información que el presidente municipal Roberto Lucero Inaugura obra de ampliación, electrificación, drenaje y agua potable Es la nota que tenemos a continuación Buenos días a todos Voy a poner aquí en medio La verdad he estado muy contento de estar esta mañana fresca Inhabrando una obra tan importante Agradezco al presidio, Jorge, muchas gracias por estar aquí Juanito, gracias a todos Muchas gracias por acompañarnos esta mañana Muchas personas piensan que invertirle en drenaje o en agua potable O en cosas que se quedan por debajo de la tierra Que no es bueno Muchas personas le apuestan infraestructura que se note Pero la verdad tenemos que llevar los servicios básicos a toda la gente Créanme que el invertirle en estos proyectos Donde la persona tenga agua potable Donde tenga drenaje Donde tenga estos servicios tan básicos También como electrificación Pues son los que nos llenan O van al núcleo familiar, ¿verdad? Directamente Entonces créanme que vamos a seguir trabajando e invirtiéndole Junto con la Junta Municipal de Aguaseñamiento Y con la Junta Central también Y con el Gobierno del Estado Vamos a estar trabajando en estos temas Que son tan importantes para la comunidad de Casas Grandes Vienen proyectos buenos en la mañana Estuvimos platicando, Juan y yo Un tema también de otra red de agua potable y drenaje También para que se va a concluir en este año En este año, en diciembre Y eso es lo que queremos hacer Le agradezco mucho Un saludo también a Jorge Soto De nuestra parte Y a la gobernadora Que también siempre se ha puesto Y siempre está interesada En los trabajos de este municipio Agradezco a los regidores Que están por allá atrás Gracias por acompañarnos Y siempre también está trabajando Para el municipio de Casas Grandes A los representados de ustedes mismos, ¿verdad? Agradezco también al equipo de Obras Públicas Gracias Gracias, hijos, por siempre Como esté el clima Usted está más chambeando Les agradezco mucho A todo el equipo de Presidencia Municipal Gracias Gracias por el trabajo que están haciendo Créanme que todos los días Nos levantamos con las ganas De seguir haciendo O hacer cosas buenas para nuestro municipio La verdad yo soy un hombre Que está enamorado de Casas Grandes Y eso siempre vamos a estar Diciéndolo Y siempre vamos a estar trabajando para ello Ahorita es una obra Que la verdad me llena mucho de entusiasmo Hace seis meses empezamos Con esta obra La terminamos en uno o dos Pero pues teníamos que dar la inauguración Y esta fue la fecha Que nos dio el gobierno del estado Para poder estar aquí con ustedes Hasta ahí el mensaje Del presidente municipal de Casas Grandes Roberto Lucero Vamos a otras informaciones Aquí una entrevista Con la directora de Icatech En Nuevo Casas Grandes Mayra Camarena Nos habla acerca de las actividades Que llevan a cabo en esta institución Permítanos un momento Para darle a conocer a usted Esta información En la voz de Mayra Camarena Directora del Icatech Ahora si estamos listos Para presentar esta nota El día de hoy Nos encontramos con Mayra Camarena Quien es directora de Icatech Mayra Dentro de las instalaciones De aquí de Icatech Nuevo Casas Grandes Nos comentan las actividades Que se han estado realizando Durante los últimos días O más recientes Sí, hola, qué tal Bien, sí, buenos días Gracias por tu visita Por acompañarnos aquí En el plantel de Icatech Nuevo Casas Grandes Sí, mira Nosotros hemos tenido participación En las actividades Que nos han invitado Ya sea en la Feria del Empleo Que hace poco estuvimos ahí En la Feria de la Salud En el Asilo Amigo Omar Ahí estuvimos también presentes En la Feria de Servicios En lo que es LIAR Tuvimos una participación En Arte y Exposición al Aire Donde varios participantes Estuvimos ahí Ya sea de carpintería De manualidades Básicamente es a donde hemos acudido Últimamente Actualmente, ahorita ¿Qué cursos tienen vigentes Aquí en las instalaciones? Mira, ahorita tenemos Aquí en el plantel Cocina Estamos con decoración de pasteles Pastel de fruta Tenemos también corte de cabello Inglés Esos se imparten los días sábados Tenemos carpintería Aplicación de uñas Masajes Barbería Costura Estos cursos Nos comentabas anteriormente Que varían el horario Y los días Sí, así es Se van aplicando Conforme la respuesta De los alumnos De si les gusta más En la tarde O en la mañana Y ahí se van acomodando También Aparte de aquí En Nuevo Casas Grandes ¿Tienen cursos En otros municipios? Sí Tenemos ahorita En Galeana En Galeana Está aplicación De queratina En Buenaventura Tenemos Costura Ellas están trabajando En vestuario Folclórico En cuidado De masajes De manos Y pies En Ascensión Tenemos Elaboración De uniformes Deportivos Office Aplicación De extensiones Pasteles En tendencia Uñas esculturales Y en Casas Grandes El día de ayer Iniciamos con Aplicación De uñas ¿A partir de qué Pueden participar En estos cursos? A partir de los 15 años Ya pueden venir A inscribirse Te comento Que tenemos Unos cursos Próximos a abrir Que serían Aquí en el plantel Están de electricidad Y soldadura Y manualidades Con papel reciclado Por si quieren venir A inscribirse Todavía están a tiempo Mayra ¿Nos puedes recordar La ubicación De las instalaciones De aquí De Nuevo Casas Grandes? Sí, claro que sí Yensi Mira, estamos en Calle Paseo de la Reforma 3406 En Colonia Héroes de la Reforma Nos pueden Se pueden comunicar Con nosotros Al 661 4172 Mayra ¿Algo más Que nos quieras comentar? Sí, mira Te quería platicar Acerca de Tenemos una alumna De aplicación De uñas Que ella cuenta Con su espacio De emprendimiento En su hogar Ella Pues Utilizó Nuestros cursos Para su beneficio Y Y así Ella aplica Su Subconocimiento En su casa Prácticamente Ella tiene un negocio Propio Ella en su casa Así es Tomando Los cursos De 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 aplicación De uñas Con Tres Módulos Cuatro Módulos Ya lleva Ella Entonces ya Está lista Para Para aplicarlos Y luego Y luego También En el Cerezo Contamos Con Cursos Ahorita Están activos Electricidad Soldadura Y carpintería Ahí son Son de diario Los cursos Reportó Para BM Radio Yensi Shafino Dos cuarenta y tres Exactamente a las dos de la tarde Con cuarenta y tres minutos Hay más noticias Adelante Pues el día de hoy Al mediodía Del día de hoy Integrantes de la familia LeBarón Acudieron Hasta las instalaciones Del Poder Judicial De la Federación De la Avenida Tecnológica Allá en Ciudad Juárez Para exigir La libertad De cuatro De sus integrantes Detenidos El pasado domingo Con armas Julián LeBarón Vocero Y representante De la comunidad LeBarón Aseguró Que los cuatro Hombres fueron detenidos En un retén En el poblado De Casas Grandes Recalcó Que desde hace muchos años Han estado señalando La complicidad Que hay Entre grupos Delincuenciales Y corporaciones Que según ellos Secuestran Y desaparecen Personas En todo el estado Aseguró Que hay cerca De veinte pueblos Fantasmas En la entidad Cuyos habitantes Decidieron abandonarlos Por las agresiones Constantes Del narcotráfico Apoyados Por autoridades Mencionó Que en Urique Por ejemplo Los delincuentes Llegaron en patrullas De la policía municipal A llevarse a los sacerdotes Para asesinarlos En hechos ocurridos Meses atrás En el noroeste Dijo No es distinto Las policías Y los delincuentes Son la misma gente Y ha habido Y ha habido una campaña De persecución En contra de nuestra gente Y en contra De estos chavalos Dijo Julián Lebarón Señaló Que la detención De los cuatro Lebarón Fue ilegal Ya que ellos Por seguridad Desde la masacre De los integrantes De dos familias Lebarón Ocurrida en Janos Años atrás Procuran andar armados Recalcó Que la detención De los cuatro Lebarón Fue ilegal Ya que Era un retén Que estaba operado No precisamente Por policías Julián dijo Que las autoridades Aseguraron Que los capturaron Tras una persecución Y que andaban borrachos Encontrándoles Las armas de alto calibre Lo que tachó De falso Dijo Nosotros sabemos Que no iban tomando Sabemos Que nunca hubo Una persecución Tenemos videos Del retén Acompañados De la policía Municipal Incluso Declaró Que el mismo Ha sido detenido Por criminales Acompañados De agentes Finalmente Lamentó Que han pasado Más de tres años Del asesinato De sus primas Y los hijos De ellas Y que hasta el momento No hay una sola persona Sentenciada En el caso De los 31 Detenidos Por su presunta Responsabilidad Pues estuvieron Manifestándose El día de hoy Al mediodía Allá en Ciudad Juárez En las instalaciones Del Poder Judicial De la Federal De la Avenida Tecnológico Exigiendo la libertad De los cuatro Integrantes De su familia Que fueron detenidos El pasado sábado En el vecino Municipio De Casas Grandes ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál medio Publica eso? Es el Heraldo El Heraldo El Heraldo De Chihuahua 14 minutos Para que sean Las 3 de la tarde 14 para las 3 Vamos a un corte comercial Bien Mucha atención Farmacias similares Ahora más cerca de ti Te invitamos A la reapertura De nuestra sucursal En la avenida Tecnológico Número 901 Donde tendremos Música Rifas y dulces Este martes De unas 6 de la tarde Te esperamos Oriente Social Empérese hoy Con las noticias De actualidad Modo Buen Fin Activado En Credi Hogar Prepárate para aprovechar El fin de semana Más esperado del año Con atractivos descuentos Desde el 30% De descuento En toda la tienda Con increíbles Opciones de pago Promociones válidas A partir del 18 Al 21 de noviembre De 2022 ¿Tienes problemas De próstata Osteoporosis Diabetes Artritis Artrosis Y presión arterial Complementa tu alimento Clorubida Y ya verás De la artritis Y diabetes Tú mejor te sentirás De venta En Complejo BM Calle Jesús Surueta Número 502 Zona Centro Teléfono 636 694 1856 Sí señor El millón Tractopartes ¿Qué le pasó al camión, primo? Iba al valle por Alfalfa Y se me fregó el camión No batalla, hombre Lléguenle al millón Ahí en el local amarillo En la salida a Chihuahua Ahí encuentra todo En refacciones para su camión ¿A poco sí? Sí Es el local amarillo Ahí a la salida Ahí merito Y hasta taller de servicio Tienen para su trailer o camión Desde 1998 Estamos en Avenida Tecnológico 2501 Llámanos al 636-694-4203 Pollo Feliz está preparando muchas Muchísimas promociones Para que disfrutes del pollito Más rico y jugosito Es de buen fin Y son válidas en todas nuestras sucursales Sucursal Centro 636-694-6444 Sucursal Tech 636-694-9444 Y Sucursal Dublán 636-692-7772 Con servicio en tu auto Y con servicio a domicilio Bajando la aplicación de Hermes Full Pollo Feliz ¡Siren esta! ¡Qué rico pollo! Ya no es necesario viajar tan lejos Para realizar tus estudios En Centro Radiológico Contamos con la tecnología más avanzada Y con resultados confiables Por personal altamente calificado En ultrasonido Mamografía Resonancia magnética Tomografía y más Visítanos en Juárez y Novena Teléfono 69-4001 Horario corrido de lunes a sábado De 10 a 6 de la tarde Ven a Piazza Ven a Piazza y aprovecha el mejor mes Con los mejores precios Y el gran 4x3 en llantas Así es Compra 3 y llévate 4 llantas No lo dejes ir Además hasta 12 meses sin intereses Y nuestras garantías completamente gratis Ven a Avenida Álvaro Obregón 420 O llámanos al 694-0900 Vigencia al 30 de noviembre Aplican términos y condiciones Mueblerías Medina Hermanos ¡Ey! ¿Ya conoces nuestra tienda especializada en sistemas de descanso? Te invitamos a que pases Y conozcas los más de 80 modelos de colchones que tenemos Tu colchón ideal está en la colchonera de Medina Hermanos En Benito Juárez número 509 En el cintro Frente al conjunto habitacional de los militares Permítenos asesorarte ¡La colchonera! Mueblerías Medina Hermanos Concretos y materiales Gilza Estamos revolucionando la forma de construir Aprovecha los superprecios del buen fin Concretos y materiales Gilza Estamos revolucionando la forma de construir Construyamos juntos 636-694-5500 En Refrigeración y Ojalatería del Valle Somos distribuidores de las marcas Intensity y Midea Manejamos todo tipo de aire acondicionado Minisplit de todas las capacidades Unidades tipo paquete Divididos Universales Y equipo BRF para proyectos También somos distribuidores en gases refrigerantes 636-131-3521 Y 636-102-6450 Autopartes y refacciones al sido Autopartes y refacciones al sido Si, si, los número uno Aproveche precios del buen fin Pero todo noviembre en toda la refaccionaria Autopartes y refacciones al sido Autopartes y refacciones al sido Los número uno Que no lo agarre desprevenido el frío Refrigeración Lozano Cuenta con calefacciones, calentones y boilers En todas las capacidades y sus refacciones Piezas para lavadoras Secadoras Estufas Boilers Contamos con unidades de refrigeración Tipo paquete Y Minisplit Refrigeración Lozano Tiene además Enfriadores de botella Congeladores Y vitrinas Le esperamos En Naciones Unidas 203 Teléfono 661-3791 Y 69401-10 Cuide su aire Refrigeración Lozano Tiene fundas para cubrirlos La Presidencia Municipal de Casas Grandes El Presidente Municipal Roberto Lucero Te invita Al Gran Jaripeo del 20 de Noviembre En Casas Grandes Pueblo Mágico A la 1 de la tarde En el Estadio de Béisbol Luis Alvarado Magdovino Música en vivo Monta de Toros Sorpresas Y juegos para toda la familia Amenizan Grupo Arranque Y Banda La Chevechera Cover 70 pesos Te esperamos Administración 2021-2024 Juntos Somos más fuertes Oriente Social Diferentes perspectivas de la noticia Buenas tardes Son las 2.52 Faltan 8 para que sean las 3 de la tarde 8 minutos para las 3 En informaciones de carácter deportivo Le decíamos esta mañana Que se suspende relativamente O a medias La actividad del Béisbol Otoñal De categoría Primera Fuerza O categoría libre En el Béisbol de la Quinta Zona Nuevo Casas Grandes Ya ve usted que empezó El domingo pasado El Béisbol Otoñal Pidió Oportunidad De no jugar El equipo de los Monarcas De Palomas Ascensión Iba a enfrentarse El equipo de los Estudiantes Los que si jugaron Fueron Aislantes y Plafones del Pueblo Contra los Pingüinos En el Cobos Huerta Ganó el equipo De Aislantes y Plafones del Pueblo Con Pichó del Collito Quirós Ganaron Al equipo de los Pingüinos Mientras tanto En el Estadio Luis Alvarado De Casas Grandes Se enfrentó Municipio de Casas Grandes O Pueblo Mágico Con el equipo De Amigos de Kenneth Los Amigos de Kenneth Superaron Al equipo de Pueblo Mágico Allá en Casas Grandes Esos cuatro equipos Si jugaron Y esos son los resultados Por la petición Que hicieron los Monarcas No jugaron Ni los Monarcas Ni los Estudiantes Bueno pues ahora Para el próximo 20 de Noviembre Resulta que los cuatro equipos Que ya jugaron el domingo pasado Van a descansar O entre comillas Descansar Porque resulta que muchos de ellos Van a participar En el torneo De softball Que organiza el licenciado Luis Adrián Márquez Es el evento Rebo 2022 Entonces Si van a participar Sábado y domingo En el soft En este torneo De invitación Que Atrae A muchos equipos Del resto del estado Me parece que son Diez equipos en total Los que van a estar participando Pues no pueden jugar Béisbol Y por ello Es que se suspende Relativamente La actividad Para estos cuatro equipos Insisto Amigos de Kenneth Pueblo Mágico Los pingüinos Y aislantes y pilafones Del pueblo Pero si va a haber un juego Justamente El que quedó pendiente Del domingo anterior Del domingo 13 Van a jugar A la 1 de la tarde En el Cobos Huerta El equipo de la selección estudiantil Está interesante este proyecto Hay que verlos en acción El próximo domingo A la 1 de la tarde Selección estudiantil Recibe A Monarcas De Palomas y Ascensión Entonces Si va a haber Un partido Nada más uno Con los dos equipos Que no jugaron El domingo pasado Y los cuatro equipos Que si jugaron Insisto No tendrán actividad En el béisbol Entendiendo Que muchos de ellos Van a jugar softball En este torneo De licenciado Luis Adrián El evento que se llama Rebo 2022 Y el presidente de la liga El maestro Pantoja Miguel Ángel Nos da a conocer De una vez El rol Para el siguiente domingo Para el otro domingo El domingo 27 En la información Que nos da a conocer El licenciado Maestro de educación física Miguel Ángel Pantoja Tenemos ya La actividad Programada El rol de juegos Para el domingo 27 de noviembre Déjeme decirle Que para entonces Van a jugar A las 11 de la mañana En el Estadio Galea Ailantes y Plafones Del Pueblo Contra Amigos de Kenneth Insisto El domingo 27 de noviembre A las 11 de la mañana En el Estadio Galea Ailantes y Plafones Del Pueblo Contra Amigos de Kenneth Va a haber actividad También a las 11 de la mañana En el Cobos Huerta Esto será el 27 de noviembre Selección Estudiantil De Nuevo Casadrandes Va contra los Pingüinos Los campeones De la temporada anterior Y a las 11 de la mañana Se van a enfrentar El equipo de monarcas De Palomas Ascensión Y Pueblo Mágico De Casadrandes Esto va a ser En el Estadio Luis Mireles Luis Mireles Carrillo De Palomas Chihuahua Van a echar el viaje Los peloteros Del equipo Pueblo Mágico A Palomas Para enfrentarse A los monarcas De Palomas y Ascensión Pero esto será Insisto Para el domingo 27 Nos llama la atención Positivamente Que la liga Ya tiene programado Su rol Incluso para el 27 de noviembre Ya se puede conocer Desde ahora Para ir programando Prácticamente todo Aquello que interese A los integrantes De cada uno De los equipos Desde ahora Se sabe Quien va a jugar El domingo 27 Y el domingo 20 de noviembre Reitero Va a haber un solo juego Entre los equipos Que no jugaron El domingo 13 A la 1 de la tarde En el Cobos Huerta Monarcas de Palomas Ascensión Se va a enfrentar A la selección estudiantil De Nuevo Casadrandes Vamos a otras informaciones El Tata Martino Esto es hablando De la selección mexicana De fútbol Que estará enfrentándose El martes De la próxima semana Ya en su primer partido Oficial Del Mundial de Fútbol De Qatar 2022 El Tata Martino Dará minutos A Raúl Jiménez Será amistoso Ante Suecia El delantero No ha jugado Desde hace dos meses Y medio Dice esta nota Raúl Jiménez Se perfila Para tener minutos Con la selección mexicana Mañana contra Suecia Luego de dos meses Y medio De inactividad El técnico Gerardo Martino Explicó El motivo Para decantarse Por el futbolista Del Wolverhampton Quien no juega Desde agosto Al rehabilitarse De una Pubalgia La resolución La tomamos En función A la evolución Que ha tenido A lo que hablábamos Con él Y el cuerpo médico Llegamos a un punto Donde solamente Necesitábamos saber Cómo iba a ser Su respuesta A entrenamientos Que tengan que ver Con lo competitivo Si bien todavía No hizo fútbol Como sucederá mañana Si entre nosotros Y las respuestas De él Fueron muy buenas Mañana seguramente Tendrá minutos Dijo el argentino En conferencia de prensa De cara Al último partido De preparación Que será Ante Suecia Son las dos Dos con cincuenta y ocho Minutos y cuarenta segundos Aquí termina el tiempo De este noticiero Oriente Social Gracias Muchas gracias Por habernos acompañado En la información De esta tarde Muy buenas tardes Ahora usted Ya lo sabe La ranchera de Paquíme Presentó Oriente Social El noticiero de mediodía Oriente Social Lo que sucede hoy En Nuevo Casas Grandes Y la región Oriente Social Un enfoque objetivo En la información Oriente Social Líder en las noticias Lo esperamos el día de mañana Con más información Con más noticias Buenas tardes Está usted escuchando Está usted escuchando XCTX Quinientos cuarenta De amplitud modulada Con tres mil watts De potencia Y XH TX Noventa punto cinco En frecuencia modulada Con veinticinco mil watts De potencia La ranchera de Paquimé La ranchera de Paquimé Transmitiendo desde sus estudios En Jesús Urueta Número quinientos dos Nuevo Casas Grandes Chihuahua, México Una estación más De Grupo BM Radio Supermercado El Triunfo Ofertas para martes Miércoles y jueves Carnicería Molida Super Ciento noventa pesos El kilo Chuleta de lomo Ciento ochenta y cuatro Pesos el kilo Chuleta de lomo Ahumada Ciento quince pesos El kilo Muslo de pollo chico Veintisiete noventa El kilo Alitas adobadas Ochenta y dos Pesos el kilo Supermercado El Triunfo Amiga, no sé qué desayunar hoy Pues yo sé de un lugar Que tienen desayunos Para todos los gustos A mí me gustan los cortes de carne Pero mi esposa es vegetariana Sí, no importa amigo En restaurante El Ginete Tienen desayunos y comidas Para todos los gustos Aparte, está súper delicioso Y tienen un servicio Excelente y muy amable Perfecto, voy a tener que ir al